Mientras tanto, libre bajo fianza, el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló, se encuentra libre bajo fianza esta noche luego que un juez del Tribunal de San Juan encontrara causa para arresto en su contra por cargos estatales vinculados a violaciones penales y éticas. Los detalles en nuestra noticia de primera plana. Jaime Perelló y su representante legal llegaron temprano en la tarde al Tribunal de San Juan en su breve encuentro con la prensa y a preguntas de Noticentro, Perelló defendió su integridad. Pueden seguir confiándome. Pueden seguir confiándome. Es una persona honesta. Claro que sí. Pero minutos más tarde comenzó una vista en la que la Fiscalía le acusó de nueve cargos por malversación de fondos públicos, violaciones al Código Penal y violaciones a la Ley de Financiamiento de Campañas. Perelló y otras cinco personas habrían participado, según Fiscalía, de un esquema que terminó con la contratación de una empresa del convicto recaudador del PPD, Anao Di Hernández. En sala, la defensa de Perelló intentó sin éxito impugnar los argumentos y prueba de la Fiscalía. El licenciado Andreu aseguró que el proceso de recopilación de 11 declaraciones juradas a ser usadas como evidencia contra Perelló fue irregular. También intentó utilizar parte del testimonio federal del convicto Anao Di Hernández para probar que Perelló nunca fue ubicado como parte de un esquema conducente a una contratación ilegal, pero no fue suficiente. Este señor Anao Di parece que se sentó de frente allí con los fiscales y de momento se ha acordado de algo que no le dijo diez veces después de diez entrevistas a los fiscales, de algo que no se lo dijo al gran jurado y de algo que en cinco días de testimonio no se lo dijo. ¿Y por qué ese cambio? Pero ustedes saben por qué, no me pregunten eso. Ustedes saben, ustedes saben que el señor Anao Di Hernández y que el señor Héctor Valga, todo lo que están haciendo es tratando de buscar que le reduzcan sus sentencias, pero la Fiscalía le salió al paso. Ustedes vieron que el compañero ahí en sala le mostró un documento al juez, que es un extracto del testimonio de Anao Di Hernández en el juicio federal. El tribunal eventualmente aceptó examinar el documento. Examinado el documento, el tribunal determinó causa en todos los cargos contra Jaime Perri Borras. Entonces es totalmente infundado el señalamiento de la defensa de que no es creíble lo que dice el señor Anao Di Hernández y los demás testigos de la federal. Perriot no está solo. También se encontró causa para arresto contra su exayudante legislativo, Gren Rivera. En el caso del licenciado Muñoz Noya y José Carrión, parte del equipo de finanzas de campaña de Perriot, el juez se reservó la determinación. Por su parte, no se encontró causa contra Ibelis Reyes, ex colaboradora de Perriot. Al expresidente legislativo se le impuso una fianza de 500 dólares por cada uno de los nueve cargos en su contra, una fianza que prestó después que el juez estableciera que la vista preliminar para este caso ha sido citada para el 15 de julio.